Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Ahí salieron los amarillos en todo el graduaje de coloratura que tienen, desde los amarillos más pálidos a los amarillos más oscuros, a hacer catastrofismo electoral, ¿no? Catastrofismo electoral. Ustedes, muchachos, flojitos de memoria, ¿eh? Ustedes que nos dejaron 100.000 palos verdes de deuda a pagar en dos años. Bueno, ustedes que cerraron 30.000 pymes. Ustedes que arrinconaron a los jubilados. Ustedes que hicieron retroceder como nunca el salario de los trabajadores argentinos. Ustedes que vinieron por todos y cada uno de nuestros derechos. Ustedes se proponen como alternativa. La verdad, me quedo más tranquilo, ¿eh? Me quedo más tranquilo. Pero lo que me horroriza no es el catastrofismo que ustedes hacen, ¿eh? No, no, para nada. ¿Saben qué me horroriza? Lo que proponen. De Macri a Milley, de Patricia Burrich a Larreta. Todos en la misma bolsa. Primero, la liquidación del Estado argentino. Decía Scalabrine Ortiz, el Estado es la ley del pobre. El Estado es el lugar donde se amparan y protegen los más débiles. Por eso, ustedes buscan la destrucción del Estado. Que el Estado quede reducido a la nada. Para que no haya controles de los poderosos. Para que no haya políticas equilibradas. Para que no haya compensaciones. Para que no haya quien carajo los controle. Proponen liquidar todos los planes, porque los planeros son vagos. Un millón, trescientos mil planes, dice, todos estos forros que lo van a, lo van a liquidar el primer día. El primer día. Bueno, adelante. Quieren liquidar también todas las leyes laborales. En nombre de que haya trabajo, liquidar todos los derechos de los trabajadores. Bueno, ellos también plantean el neoliberalismo conservador llevado a la máxima expresión, como hasta la destrucción de la moneda. Miren, me cago en la falsedad de ustedes. Por supuesto que hay que tener una inflación controlada y razonable. Por supuesto que hay que parar la escalada de precios. Ahora, la variable que no se nos debe escapar, la variable que no se nos debe escapar nunca es el consumo popular. Miren los uruguayos, ustedes que proponen a la calle Pou, como el modelo, a replicar. Los uruguayos tienen moneda dura. El peso uruguayo es una moneda fuerte. Y los uruguayos también tienen, no tienen inflación, no hay inflación. Ahora, ¿saben qué? Los trabajadores uruguayos van a comprar entre ríos. Porque en Uruguay no pueden vivir, no pueden vivir, no pueden vivir. Vayan a cualquier lugar de la costa entrerriana. Miles y miles de uruguayos a cargar nata, a comprar medicamentos, a comprar alimento, a comprar ropa. ¡Qué vergüenza! Ese es el país que plantean los amarillos. Por eso si un laburante, un pobre, un tipo de la clase media, vota a esos tipos, se está pegando un tiro en la pata. Y hablando de tiros en la pata, quiero reivindicar una convocatoria que hizo ayer Alberto, a no pegarle más tiros al piso de nuestro bote. Porque nos vamos a hundir, muchachos. Adentro hay que parar, hay que parar. Hay que parar y hay que ayudar a salir de la transición electoral de la mejor manera posible. Porque tenemos un gran presidente de la República que tuvo que ordenar el desastre financiero que nos dejó el macrismo. Que sacó adelante con mucha gallardía, con mucha valentía, la pandemia sanitaria. 120 millones de vacunas. Alberto tuvo que hacer algo que no lo hizo. Ningún presidente argentino. En 200 años. Pagarle los sueldos a todas las empresas privadas. Un año y medio para que no quebraran. Hay inflación, pero siempre tuvimos paritaria para compensar la inflación que generan los formadores de precios y los operadores financieros de Cambiemo. ¿Por qué ellos hacen campaña electoral destruyendo el país, hijos de puta? Basura. ¿Cómo puede haber un argentino que vote esa mierda? Un presidente de la República que lleva adelante 5.800 obras públicas sin una denuncia de corrupción. Es conmovedor ver las obras públicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Un presidente que construyó 150.000 soluciones habitacionales a pesar del desastre que vivimos. Por eso hay que rodearlo, hay que ayudarlo. Y ojalá que tengamos la grandeza de llevarlo a la reelección. Porque se lo merece. Por eso el jueves que viene, en la mesa del frente de todos, tiene que estar todo. Poniendo, poniendo el cuerpo, poniendo lo que hay que poner para que en la Argentina, su pueblo, sus trabajadores, nuestra patria, salga adelante. El kirchnerismo no es de nadie. El kirchnerismo del pueblo argentino, de sus trabajadores, su clase media, sus movimientos sociales, sus sindicatos, sus intelectuales. Esos son los dueños del kirchnerismo. Siempre Perón tenía una frase maravillosa que decía mi único heredero es el pueblo. El pueblo es el dueño de todo esto. Por eso quiero decirle a Cristina y a Máximo que vayan el 16 a esa mesa. Que estemos todos juntos, todos unidos. Y busquemos salir adelante. Para que pare la persecución, pare el lawfare. Pare el lawfare. Lo digo desde la nada. Yo soy nada. Lo digo desde mil días de cárcel. Por Néstor y Cristina, por el pueblo y por la patria. Que tengan buen día. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.